Diego Julián Me traigo un ritmo sabroso, el suminante es monstruoso La gente me pregunta cuando lo lanzo, como se baila cuando lo canto Se oye comentarios, oye que esto, jamás se pega ni se gana un peso Pero a la vez cuando se oye mi ritmo, corriendo a la tienda comprando batón con mi disco Tonto, tata con tontos, oye me, yo le meto un reggaetonto Me gusta la bachata y merengue, la salsa cumbia con reggae Pero yo te traigo algo muy diferente, lo escribí cuando salió de mi mente Se oye comentarios, oye que esto, jamás se pega ni se gana un peso Pero a la vez cuando se oye mi ritmo, corriendo a la tienda comprando batón con mi disco Tonto, tata con tontos, patagón, patagón, reggaetonto Yo le traigo un reggaetonto, yo le traigo un reggaetonto Yo le meto un reggaetonto, algo diferente Para que lo salgo un reggaetonto Yo sí sé y cómo fue Traigo la rumba sabrosa a tuve Yo sí sé y cómo fue Me baila de lado tu pago busqué Yo sí sé y cómo fue Mogiendo las caderas así que se que Yo sí sé y cómo fue Óyeme, 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 óyeme Tombo, gata con Tombo Óyeme Yo le meto reggaetombo Ritmo para que goce con mis Tombo Yo me traigo a Tombo Gata con Tombo Yo le meto reggaetombo Para que goce con mis Tombo Yo sí sé y cómo fue Las caderas del piano, tócalo Jorge Yo sí sé y cómo fue Rompan los cueros, me grito rompen Yo sí sé y cómo fue Volcamos en la guitarra del hombre Yo sí sé y cómo fue Mi nombre es Julián y te lo canto otra vez Tombo, gata con Tombo Yo le meto reggaetombo Para que goce con mis Tombo Yo sí sé y cómo fue Tombo, gata con Tombo Yo le meto reggaetombo Para que goce con mis Tombo Tombo Y ¡Suscríbete! Gracias.